Hola, buenos días. Gracias por venir. Os dejo con Francisco Fernández de B-Code con una charla sobre Graph Databases. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por venir. Como bien me han presentado, soy Fran Fernández, trabajo en B-Code. Hoy hemos anunciado un concurso bastante chulo, chequearlo. Y bueno, hoy vení a hablaros de base de datos de grafos. ¿Qué hablaré? Haré una pequeña introducción sobre qué es esto, el origen, dónde podemos usarlo, por qué es interesante usarlo. Bueno, un poco sobre este tema. El origen, ¿de dónde viene todo esto? Aunque ahora esté muy de moda el NoSQL, base de datos, clave de valor, grafos, ¿dónde viene todo esto? Pues esto tiene un origen bastante antiguo, viene gracias a este señor, que es Euler. En el siglo XVIII, bueno, no existía Twitter y la gente se hacía preguntas. Él vivía en una ciudad y se preguntó, ¿puedo cruzar la ciudad por los siete puentes, volver al mismo punto? Bueno, y se planteó este problema. Dado el mapa de esta ciudad, con el río dividiéndolo, el plano en cuatro regiones, que están unidas a través de siete puentes, ¿es posible realizar un paseo comenzado desde cualquiera de estas regiones, pasando por todos los puentes, recorriendo sobre una... Bla, bla, bla. Bueno, la respuesta es no, no se puede. Pero esto no es lo interesante sobre esta pregunta, sino que gracias a este problema surgió la teoría de grafos. ¿Qué nos dio esto? Pues una base matemática sobre la cual describir este tipo de problemas. ¿Cómo podemos definir un grafo? Pues un grafo es un par ordenado de conjuntos de vértices y aristas que conectan esos vértices. A no os asustéis porque en realidad no es tanto. Pero gracias a esto se surgió la teoría de grafos y hoy en día, he comprobado hace un rato en Google Scholar y hay, con una query de graph, 3.700.000 resultados. O sea que tenemos una fuerte base matemática en la cual se sostiene todo esto. De lo que hablaré hoy. Bueno, ¿qué es un grafo? Es algo más cotidiano que esa definición de par ordenado que he dado. Esto, por ejemplo, es un grafo, es un mapa del metro de Manhattan de los 70 y, bueno, pues al final, aunque sean estaciones y uniones entre ellas, es un grafo. Nuestros nodos son las estaciones y las aristas o las relaciones son esas conexiones que existen entre ellas. Hoy hablaré, hay varios tipos de grafos, pero los que nos interesan son los property graphs, que básicamente son un grafo el cual almacena nodos y relaciones. Esas relaciones organizan los nodos y ambos pueden tener o no propiedades. Bien. Hoy vine a hablar de Neo4j. ¿Qué es Neo4j? Es una base de datos, de grafos, cuya estructura de datos que maneja son los grafos. Por tanto, es óptimo para este tipo de problemas. ¿Qué podemos decir de Neo4j? Está escrito en Java, nos proporciona transaccionalidad ACID, proporciona una interfaz REST, por tanto, con cualquier lenguaje de programación que tenga un cliente HTTP podremos hablar con ella. También nos proporciona una API Java con la cual cualquier lenguaje de la JVM podemos interactuar con ella a un nivel más bajo. Y nos proporciona un lenguaje, Cypher, que es un lenguaje declarativo en el cual nuestras queries se hacen haciendo patrones. Ahora lo veremos en más detalle. Y bueno, no es SQL. No tiene un esquema rígido. Por tanto, nos tendremos que preguntar por qué. ¿Por qué tenemos que usar no es SQL más allá de la moda? Para ello tendremos que hacer un estudio de qué es lo que existe hasta ahora, qué es relacional. Por tanto, tendremos que ver ventajas e inconvenientes de las bases de datos relacionales. ¿Qué ventajas nos proporciona? Pues, soluciona el problema de guardar cosas, la persistencia, de una manera ordenada. Porque, bueno, me podéis decir, sí, un sistema de ficheros también puedo guardar datos, pero, bueno, no es de la manera organizada que nos proporciona una base de datos relacional. Concurrencia. Es un problema bastante, bastante complejo. El típico problema que podemos tener de que varias personas estén intentando reservar una misma habitación de hotel. Es un caso muy típico. Y es, gracias a las bases de datos relacionales, en la teoría de sistemas distribuidos, ha crecido mucho y mucho. Y es un problema bastante duro de resolver. Y lo resuelven bastante bien. Porque, creámoslo o no, la transaccionalidad es un problema que más veces que menos lo necesitamos. Necesitamos transaccionalidad. Integración. Bueno, esto es un poco viejuno realmente, porque las aplicaciones como los humanos se tienen que hablar. Hay un patrón en el cual se comparte una base de datos y comparten datos a través de ella. Esto tiene muchos problemas. Si nos enfrentamos a una migración, todas las consumidores, escritores de esa base de datos tienen que cambiar. Pero en su momento era un patrón por el cual podían integrarse varias aplicaciones. Y, bueno, es un estándar. Es como la Coca-Cola. Todo el mundo tiene nociones de SQL. No más o menos, pero un SELECT, un JOIN, etcétera, todos sabemos. Y, bueno, es la resistencia al cambio, es decir, bueno, ¿por qué coño voy a aprender otra cosa? O sea, si SQL y me funciona. Bueno, ahora veamos las desventajas. Fricción. Se genera una fricción. Nosotros normalmente programamos paradigma orientado a objetos. Nuestras clases no son planas, como puede ser una tabla. Están compuestas, tienen de varias clases, etcétera. Entonces nosotros tenemos que trasladar nuestro dominio, normalmente, que es una clase compleja, a un modelo de datos que no es natural. No es natural el modelo. Esa traslación nos da esa fricción. Me diréis, bueno, está Hibernet, está el patrón Active Record, que es bastante elegante. Bueno, que tiene sus detractores, pero semánticamente es elegante. Es elegante. ¿Qué problema tiene esto? Pues no sabemos, perdemos la noción de que por debajo hay una base de datos. Esto nos puede llevar a problemas de rendimiento. El clásico problema de las n más una queries, porque nosotros estamos tratando el problema como si fuese una clase en memoria, pero no, al final está tirando de una base de datos por abajo. La integración de la que hablaba antes no funcionó muy bien. Por tanto, empezaron a surgir las arquitecturas orientadas a servicios. Empezaron a ofrecerse servicios a través de JSON, XML. Y estas estructuras son ricas, no son planas, como puede ser una tabla. Por tanto, tenemos de nuevo esa fricción. Tenemos que trasladar esos objetos ricos, anidados, con sus arrays, sus cosas, a un modelo relacional. Depende de ciertos casos, pues nos viene bien, otros nos viene mal. Adaptación al cambio. Todos sabemos que el software cambia mucho, mucho, mucho. Podemos pensar, bien, hacemos nuestro análisis, tal, tal, diseñamos nuestras tablas, pero bueno, normalmente hay que emigrar, hay que cambiar la estructura de nuestro esquema, etc. Puede ser muy, muy costoso. Escalabilidad. Bueno, esto puede ser un poco flame, pero montar un clúster relacional no es sencillo, por el único motivo de que garantizamos transaccionalidad. Es un problema muy chungo. Podemos generar modelos de maestros clavos, etc., pero no es trivial. No fueron diseñadas estas bases de datos para ser un sistema distribuido, aunque hay soluciones, no digamos que no. Bien, volvemos a los grafos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que usar un grafo? Bien, aquí hay un experimento que hicieron unos autores de un libro, en el cual sacan amigos de mis amigos a varias profundidades, hasta una profundidad 5. Vemos los datos. Los amigos de mis amigos, los tiempos son muy similares. Tenemos MySQL 0.0.16 segundos y Neo4j 0.0.1. Bueno, la diferencia la podemos soportar. Vayamos una profundidad más. 30 segundos frente a 0.168. Esto empieza a ser un problema si queremos proporcional un real time al usuario. Es decir, que cada vez queremos que la respuesta sea más rápida. Y 30 segundos no es real time. Si nos vamos a un nivel más de profundidad, 1543 segundos frente a 1.35, que bueno, puede ser aceptable. Y al nivel 5 creo que se cansaron y no llegaba a acabar el proceso. Me diréis, pero ¿por qué quiero conocer a nivel 5 los amigos de mis amigos? Bueno, yo también me lo pregunté. Quizá no sea el caso de uso más común, pero es el más ilustrativo. Hay otros casos de uso en los que la conexión entre esos datos es importante. Y la diferencia nos puede hacer escoger una base de datos de grafos. El enfoque tradicional, como bien digo, en el contexto de datos conectados es artificial. Tenemos que tratar con foreign keys, unos metadatos que realmente no me aportan mucho. Simplemente es un overhead a mi modelo, tengo que tener tablas intermedias, etc. Cosas que semánticamente a mí no me aportan mucho. Y no pensemos que una base de datos documentales va a ser mucho mejor. Quizá si repetimos el experimento con MySQL en lugar de, con MongoDB, perdón, va a ser peor porque los join los tendremos que hacer a nivel de aplicación. Y creo que no lo haremos mejor que MySQL. Normalmente cuando trasladamos un problema, por ejemplo unos requisitos, yo al menos cojo un papel y un boli y dibujo. Y realmente las abstracciones que estamos haciendo, ¿cómo las expresamos? Normalmente son grafos, al final, un antidad tal se relaciona con tal, etc. De hecho incluso si vemos un UML que no se ve muy claro, lo podemos abstraer y decir, coño, esto es un grafo, al final es un grafo. Son entidades que se relacionan y hay semántica entre esas relaciones. Por tanto es mucho más natural trasladar nuestra abstracción directamente al modelo de datos. Tenemos que tener que cambiar a un modelo relacional que en ciertos casos es perfectamente válido. No digo que no, pero no es natural. Ahí es la fricción de la que hablaba antes. Casos de uso de estas bases de datos, pues muchos. El más directo, una red social. Juan sigue a José, María sigue a Juan. Un grafo, lo de siempre. Pero hay muchos, muchos más. Problemas geoespaciales, pues el típico, el algoritmo de distra, detección de fraudes, gestión de permisos. Si tenemos, pensar en una casuística muy compleja de permisos, al final hay jerarquías. Una jerarquía es un árbol que al final es un tipo de grafo. Gestión de redes, de ver qué pasa si se me queda un nodo, qué pasa si, qué recursos está usando un cliente. Todo eso lo podemos modelar como un grafo. Y a través de esas conexiones, cómo esas entidades se conectan, sacar mucho conocimiento a partir de ello. Bueno, voy a empezar a hablar de Cypher. ¿Qué es Cypher? Es el lenguaje, un lenguaje declarativo que nos proporciona Neo4j. Se dice que es ASCII-oriented. Es decir, vamos a trasladar lo que nosotros dibujaríamos a un modelo, a texto, digamos. Del dibujo al texto y que sea muy parecido. De hecho, ahora veremos algunos ejemplos. Y vamos a hacer, no pattern matching en el sentido de programación funcional, sino nuestras queries van a ser, vamos a buscar patrones de conexión. Ahora lo veremos más claro, espero. Neo4j nos proporciona varios niveles para hablarnos con él. Cypher digamos que es a más alto nivel. Luego tenemos una API, en la cual no programamos de forma declarativa, sino es procedural. La API core y el kernel. Nosotros tenemos acceso a estos tres niveles. Bien, ¿cuál es el ejemplo más sencillo de Cypher? Pues este, ¿no? Ejemplo más sencillo. El nodo A está relacionado con el nodo B. ¿Cómo se traslada a Cypher esto? Pues A en la dirección que está conectado a B. Es una relación sin nombre. Bien, un ejemplo un poco más complejo. Bueno, pues tenemos que en Clapton, nodo Clapton, relación bastante directa de lo que es el dibujo a cómo lo representamos. Toca N es nuestra relación, que la representamos con unos corchetes. Y en Cream, que es otro nodo. Tenemos bastante semántica aquí, en un lenguaje. Un lenguaje bastante semántico. El ejemplo anterior, pues aquí lo tenemos. A partir de Neo4j2 podemos etiquetar los nodos. Podemos decir, este nodo es de tipo persona, porque eso hasta la versión 2 no se podía. Entonces, ¿cómo traducimos esto a Cypher? Pues, como vemos, muy sencillo, muy directo. Juan, que es una persona, sigue a José. Y María, que es una persona, sigue a Juan. ¿Bien? ¿Qué más? Los nodos pueden tener propiedades, como hablábamos anteriormente. ¿Qué son propiedades en Neo4j? Pues clave valor, simplemente. Aquí tenemos otro ejemplo. Clapton, que tiene el nombre Eric Clapton, toca en una fecha en Cream, que a su vez está etiquetado como Blues. La traslación es directa. Como veis, el dibujo lo dibujo en ASCII, en letras. Es casi directo. ¿Cuál es la query más sencilla que podemos hacer con Cypher? Pues, simplemente quiero decir, dame todos los nodos que estén conectados en una dirección. No me importa qué conexión, qué etiqueta tenga la relación entre ellos. Simplemente dámelos todos. Pues, le digo match entre A y B, y devuélvemelos. ¿Bien? Vamos a complicar esto un poquito. Vamos a hacer una query un poquito más fina. Quiero dar todos los nodos que estén conectados con la etiqueta toca en. Pues, A que toca en B. Bastante sencillo. Vamos a añadirle un poquito más de complejidad. Quiero una query más compleja. Dame todos los A que toquen en G. Y a su vez, que ese G esté etiquetado en un E. Pues, simplemente lo dibujo. Dibujo el patrón que estoy buscando. Y devuelvo valores de mis propiedades. Por ejemplo, el nombre, la fecha y el nombre de ese estilo. Si tenemos en cuenta el ejemplo anterior. Una cosa que no he dicho, las propiedades en Neo4j se indexan con Lucen. Por tanto, tenemos índices de nuestras propiedades. Tenemos dos opciones a la hora de indexar esto. O bien, decirle que indexe todo en un mismo índice, que sería un índice automático. Podemos tener índices, si nuestro data store es muy grande, podemos particionar los índices. Y decir, bueno, simplemente quiero índice de estos campos y configurarlo. De hecho, incluso podemos cambiar el motor de búsqueda que lo hace, esto por debajo. Normalmente las queries que he hecho anteriormente no suelen darse. Porque, si os dais cuenta, estamos recorriendo todo el grafo. Y eso no es muy óptimo, que digamos. Normalmente se le da un punto de inicio. ¿Dónde vamos a empezar a recorrer nuestro grafo? ¿Cómo hacemos aquí? Le digo, empieza. Le asigno al valor c un nodo que está indexado. Nodo de autoindex. Y le digo los valores que quiero buscar. En este caso, el nombre clafton. Y hago la misma query que antes. Quiero saber todos los grupos en los que toca clafton y los estilos en los que están etiquetados. Hacemos el dibujo en match. Dibujamos el patrón que estamos buscando. Y devolvemos el nombre, la fecha y el nombre del estilo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos añadir otro punto de inicio. Tendríamos dos puntos de inicio. Por donde quiero ir de un punto a otro y donde se juntan. Que sería en este caso. Busco de nuevo a clafton y el de los grupos del estilo blues en los que él tocó. Y los ordeno por fecha. Esto suena un poco de SQL, ¿verdad? Es parecido. Bastante directo. Si tenéis algún problema, decidme y paro y lo explico con más detalle. Puedo seleccionar varios tipos de etiquetas. Puedo decir, vale, quiero saber los grupos en los que toca o produce Eric Clapton del estilo blues. Le pongo una O y él me buscará esas etiquetas, ese tipo de relaciones. Y puedo filtrar también. Puedo decirle donde la fecha que tocó fue mayor del 1968. Puedo tener profundidad variable a la cual él me va a buscar. Aquí le estoy diciendo, dame todos los nodos que se conozcan a un nivel máximo de 5. Le pongo el asterisco 5 y él ya me dice hasta un nivel 5. Neo4j nos da los típicos algoritmos de grafos, nos los da hechos ya. El camino más corto a estrella, distra, etc. Este es un ejemplo en el metro de Madrid. Digamos que quiero ir de Sol a Cusco. ¿Qué hago? Quiero empezar en Sol. ¿Qué hago? Lo busco. Le asigno a la variable star node, digamos variable, y lo busco. Y quiero ir a mi punto final es Cusco. ¿Qué hago? Pues busco el punto final en node igual a node a name Cusco. ¿Qué es lo que quiero hacer? Dado, quiero, del punto de inicio, que es Sol, que está conectado al nodo final. Entonces, hago la suma de los pesos, porque las relaciones tendrán un peso que será tiempo, distancia, una mezcla, y lo asigno a la variable el peso. Lo ordeno por peso y devuelvo uno solamente. Y devuelvo P como el camino, que es lo asigno al macho. Bien, uno de los casos de uso más interesantes creo que son los sistemas de recomendación. Podemos hacer un sistema de recomendación con otro tipo de base de datos, como puede ser relacional, mongo, pero no es real time. ¿Por qué? Tendríamos que recolectar los datos, montar un Hadoom a Reduce, y eso no es tiempo real. Y con este tipo de base de datos, si hacemos un enfoque en el cual exploramos la información, la semántica, está en la conexión entre datos, podemos llegar a hacer recomendaciones en tiempo real. Aquí voy a hacer un ejemplo muy, muy, muy sencillo, pero supongo que la gente que se dedica a esto ahora tiene más knowledge y hay cosas mucho más complejas. Bien, vamos a hacer otra red social más, una red social de cine. ¿Por qué no? Pongamos que trabajamos en Netflix, nos llega un manager y dice, coño, vamos a meter una componente social con las pelis que has visto, que te recomiendes, tienes amigos, qué novedad. Vale, nos llega y estos son nuestros requisitos. Vale, usuarios que apuntan películas, bien. Hay personas que actúan en películas, bien, supongo que serán actores. Personas que dirigen películas, directores digo yo, y usuarios que siguen en usuarios. Bien, ¿cómo modelamos esto? ¿Cómo haréis vosotros a la hora de, no pensemos en grafos ya, sino, es un problema que tenemos que programar? ¿Cómo lo modelamos? Pues yo, como os he dicho antes, cogería un papel y un boli y seguramente acabaría haciendo esto. ¿Y esto qué es? Al final, un grafo. ¿Qué tenemos? Usuarios sigue usuarios. Usuarios puntúa con una nota, una película. Y un actor actúa en una peli y un director dirige una peli. Bastante directo. Y esto, si lo tuviésemos que hacer en relacional, pues va, ponte ahora a hacer las tablas, normalízalo, no sé qué. Y si trabajamos en Rails, pues va, está aquí la migración. Esto lo trasladamos en Neo4j directo. Esto va a nuestro modelo de datos. Punto. Y vale, pues vamos a hacer nuestro sistema de recomendación. A mí lo más directo que se me ocurre es, bien, la última peli que vi fue Pulp Fiction. Me flipó, bien. Vamos a ver qué pelis me pueden gustar. Y esto en tiempo real lo podemos hacer. La manera más sencilla, pues voy a ver las pelis que otros usuarios que también han puntuado Pulp Fiction han puntuado. Puede ser que esté bien. ¿Cómo hacemos esto? Bien. Empezamos en mi nodo. Fran, igual, a node, busco en el índice persona, porque aquí sí tengo los índices particionados. Me busco a mí. Que eso lo haría la aplicación, hombre, no lo voy a hacer yo. Y la última peli que vi. La asigno a film, el nodo, películas, el título, Pulp Fiction. Bueno, ¿cómo traslado eso al patrón que os he dicho de palabra? Pues muy sencillo. Yo puntué un film que es Pulp Fiction. Y otros usuarios puntuaron también Pulp Fiction. Y quiero ver las otras pelis que esos otros usuarios puntuaron. Y devuélveme las que sean distintas. Esto lo podemos ver de manera más gráfica. Bueno, yo puntué Pulp Fiction. Y potencialmente otros N usuarios puntuaron también Pulp Fiction. Con una nota. Quiero ver esos otros films que ellos también han puntuado. Es un enfoque un poco naif. Pero yo qué sé, puede haber que el otro tipo haya visto Crepúsculo. Y yo no quiero ver eso. Vamos a refinarlo un poco. La misma query que antes. Pero ahora filtro que las puntuaciones al menos sean iguales. Pero bueno, aquí sigo teniendo el riesgo de que el tío que haya visto Crepúsculo y lo haya flipado no va a salir igual. No, no. Vamos, lo refinamos un poco más. Tenemos las relaciones entre usuarios. Supongo que voy a seguir a gente con unos gustos similares a los míos. Vamos a añadirlo a nuestra query. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Pues el patrón de que otro usuario me siga. No me importa si yo lo sigo a él o él me siga a mí. Como veis aquí no pongo dirección. La relación simplemente me interesa que exista, no la dirección. ¿Cómo se traduce esto gráficamente? Pues es igual que antes, pero ahora añado la restricción de que no sigamos. Y quiero esos films, esas películas. Que potencialmente pueden ser muchos. No es solo uno. Aunque yo aquí lo ponga en singular, son muchos. No es uno único. Yo macho contra el patrón. Y puede ser potencialmente muchos, muchos usuarios. Y bueno, ahora podemos hacer una query loca aquí con esto. Quiero ver las pelis en las que hace el cameo Tarantino. Actúa y dirige. Todas, creo. Pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué hago? Busco a Tarantino. Tarantino, Tarantino, no de la persona y lo busco. Lo hemos encontrado. Y macheo, ¿qué es lo que estoy buscando? Que él dirija esa peli y que actúe en ella. Como veis, el mismo identificador está en ambos lados. Eso es lo que hace es que nos busca ese patrón. Que gráficamente es esto. Estoy dibujando este gráfico. Que es lo que quiero conseguir. Lo estoy dibujando aquí. Esto es Tarantino y directores, lo mismo. Y lo que me interesa es que estas relaciones existan. Bueno, ahora nos llega el manager. Joder, ha funcionado muy bien este enfoque, pero quiero categorizar las pelis. Joder, es una funcionalidad buena. Como os he dicho antes, no tenemos esquema y podemos, la adaptación al cambio en un grafo, como en este caso que es aditivo, no tenemos que cambiar nada. Simplemente tenemos que añadir nuevos nodos y relaciones. ¿Cómo modelamos esto? Pues muy fácil. Podemos tener géneros, subgéneros, etc. Esto al final es una especie de árbol. Y como grafo nos viene muy bien. Porque podemos filtrar a niveles de, vale, esto es drama, esto es drama ruso, no sé qué. Y tenemos más riqueza en nuestra información. Y bueno, pues cada subcategoría pertenece a una categoría padre. Una lista enlazada al final. Pues vamos a refinar un poquito más nuestra query. Quiero lo mismo que antes. Quiero una peli parecida a la que me vaya a gustar con respecto a la que vi, la última que vi. Hago el match igual que antes. Pero, como ahora tengo nueva información, vamos a utilizarla. Vamos a sacar partido de esa información. Bien. Quiero que la peli que yo vi, que es Falfixion, pertenezca a un género o un subgénero a nivel, a una profundidad máxima de 3. Asterisco 3. Y que esas otras pelis también pertenezcan a ese género. O a ese posible género. Y además, pues lo de antes. Que tenga la misma puntuación. Bien. Pues con esto tenemos un enfoque más refinado. Y como vemos, hemos añadido nueva información, nueva semántica, sin tocar lo anterior. Las queries que ejecutábamos anteriormente funcionan perfectamente. Usar Cypher todo el rato puede tener su cierto verjez. Porque como hemos visto antes, está por encima. Es el mayor nivel de abstracción. Llega un punto en el que quizá nos dé el rendimiento que queramos. Pero bueno, no es problema. Podemos atacar directamente a la API Java. Si no estamos trabajando con Java, podemos escribir extensiones de la API REST. Porque al final lo que nos expone Neo4j es una API REST. Y si tenemos una query que es muy intensiva, pues podemos escribirnos nuestra extensión que tire directamente contra la API de Neo4j. Y optimizarla y exponerla por nuestra API REST. Una extensión. Simplemente. Y bueno, voy a ir acabando ya. Veo que me va a sobrar bastante tiempo. Quiero citar aquí a Martin Fowler de su libro NoSQL Distilled. En el cual nos dice que en lugar de escoger una base de datos porque sí. Él dice relacional. Pero yo digo, Mongo, lo que me queráis decir. En vez de cogerla porque sí, porque está de moda. Porque lo dicen en Hacker News. Tenemos que entender con qué tipo de datos estamos tratando. La naturaleza de ellos. Y qué queremos hacer con ellos. Como hemos visto aquí. Si queremos hacer algo así tipo sistema de recomendación. Una base de datos relacional. En tiempo real no nos lo daría. Podríamos tener trabajos en background, etc. Pero creo que no casa mucho. Igual que os digo. No me uséis Neo4j para hacerme un blog. No. Por muy chulo que esté, no lo uséis. ¿Qué referencias? Pues aquí tres libros. No se ven muy bien. NoSQL Distilled. De Martin Fowler y otro tipo. Muy, muy buen libro. Que te hace abrir la mente sobre por qué no SQL. Neo4j en Action. Nos habla, pero más a nivel de Java. De la parte de Java. De la API que expone Neo4j. Y finalmente, Graph Databases de Ian Robinson, creo. En el cual nos introduce más en la filosofía del modelado de grafos, etc. ¿Qué más? Bueno, si queréis cacharrear con esto, hay un servicio de gente de aquí de España. El GrapheneDB. Y está bastante bien. No os tenéis que instalar el Neo4j en la máquina local, etc. Y podéis, tienen instancias gratuitas y está bastante bien. Van bastante al día con las releases. Les explican bastante a menudo. Un poco de publi. Hay un grupo de Neo4j Spain, pero está un poco muerto. Un poco bastante. Alberto y yo estamos diciendo de revivarlo un poco. Porque él está un poco más metido en este mundo. Y el 20 de febrero vamos a hacer un meetup. No tenemos sitio todavía, pero bueno. Bueno, aquí tenéis la URL por si os queréis inscribir. Y cuando tengamos sitio, lo comunicaremos por ahí. El 20 de febrero será. Y recordad el concurso de Bicode también. Y bueno, preguntas. Me va a sobrar bastante tiempo. Hola. Antes has hablado de los tiempos de consulta de Neo4j y de inserción. O sea, ¿son similares o mejores aún que los de una base de datos racional? Depende de qué tipo de inserción. Si tú estás insertando relaciones contra muchos nodos, al final tienes que buscarlos. Depende de cómo los busques. Si los estás buscando por índice, pues va a penalizarte un poquito más. Si los buscas por IDE, que es más raramente, porque no suele hacerse. Pero normalmente son buenos. Pero depende. Si tocas muchas partes del grafo, pues irá incrementando el tiempo. Una pregunta más. Es el tema de licencias. Porque Hadoop y demás, licencia es la función de Apache y es gratuito. Open Source. ¿Neo4j es también licencia gratuita? Tienes Open Source y licencia Enterprise. La licencia Enterprise te dará soporte. No estoy muy seguro, pero te dará soporte pro y demás. Y un ejemplo, ¿cómo insertarías aquí? ¿Cómo creas una inserción? Porque lo que has hecho son mostrar las consultas. ¿Cómo sería una inserción aquí de elementos? Es simplemente un Create y le pasas la estructura que quieres entre llaves. Pues sería Create y las propiedades que tiene. Y ahora le puedes asignar también el label, la etiqueta. Porque hasta ahora lo que se hacía era le añadías un campo más y le decías esto es de tipo persona. Pero no es eficiente. Ahora se han añadido los labels como al core. Entonces está mucho más optimizado que buscar por índice. Pero simplemente decir Create node y le pasas entre paréntesis los claves valor. Hola. ¿Cómo se traduciría esto al código? O sea, ¿cada nodo sería una clase o...? Pues eso ya como buenamente quieras. Sí, lo puedes traducir así. Es que en el ejemplo de Tarantino, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Un actor, un director? Ahí es... Claro. Tarantino tiene los dos roles. Ahí depende ya... Tú podrías decir como el etiqueto. Como actor, director. Porque te puede dar el problema de que dupliques el nodo y puede que sea un problema. Tendrías que pensar el problema que tienes en ese caso. Yo ahí lo haría por dos. Lo duplicaría. Porque es más raro que se... Hacer este tipo de queries. Una preguntilla. Supongo que la has utilizado sobre Ruby. No sé si... ¿O la has probado con Ruby? Poquito. Poquito. ¿Podrías recomendarme alguna librería de Ruby que pudiera utilizar sobre Rails para utilizar el Neo? Yo la que más he probado ha sido Enography. Sí. Pero para algunas cosas se me queda bastante corta. Y la otra que he visto requiere Java. Claro. Es que depende de lo que te digo. Si atacas contra el API directamente del API Java, tendrás que correr sobre la JVM. Claro. En Ruby recuerdo que había dos. Había una que estaba un poco de prequete ya y otra que te modelaba en el rollo Rails muy semántico de las relaciones. Hacer las queries en un rollo muy Ruby. Justo esa es la que requiere ejecutarse sobre JRuby. Recuerdo que no. Te lo miro ahora. Sí. Si no te importa. Vale, vale. Te lo miro ahora. ¿Y más sin alguna pregunta? Bueno, tengo aquí tiempecillo, creo. Os voy a enseñar la interfaz de Neo4j que está súper chula. Tiene una interfaz web. Esto es lo primero que te dicen. No hagas demos en directo. Pero bueno, yo soy un valiente. Bueno, esta es la interfaz. Y bueno, tengo aquí una base de datos muy parecida a la que he hablado. Y aquí voy a hacer... Esto tarda un poquito. Estoy... Uy, no lo muestro. ¿Dónde está? Es muy, muy parecida a la base de datos que tenía. Y aquí he sacado la query que teníamos antes. Quiero saber, en este caso, todos los directores que salen en sus pelis. Y bueno, me devuelvo una lista aquí con la peli. Y el director. Y como veis, tarda bastante. Y el tema es que las cachés no están calientes. Pero si las ejecutamos de nuevo, debería tardar poquito. Y son 743 columnas. Y bueno, podemos hacer muchas más cosas. Pero esto te lo da per se en 4J. Tiene aquí una interfaz bastante chula para jugar. Que ves gráficamente cómo se conectan las cosas. Y bueno, para jugar está muy bien partir de esto. Tanto para hacer queries e introducirte en el mundo. Y bueno, pues eso. Y bueno, ya está. Muchas gracias por venir. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.